Ustedes sabrán también identificar. Yo he pedido a Sheila que intervenga y le dije, interven primero aquí. Ahora ustedes mismos no intervengan aquí, entonces te vas para allá. Vuelta, le mandan para allá, perfecto. Pero este es un espacio que también se tiene que intervenir. No es que vengan, vean la basura. Ustedes mismos no han dejado terminar el trabajo aquí, pues. Era que dejen que termine el trabajo aquí, después se vaya la máquina allá. Dejan a medio hacer y después así ven, toma la foto, ve la basura. Así no se hacen las cosas. Hay que ser serios en la vida y decir lo que es la verdad. No con trampas, no con engaños, no con cosas envueltas, porque así no se puede trabajar. Vamos a hacer lo que humanamente podamos. Si alguien de aquí tiene una amistad con el prefecto, cojan el teléfono ahorita, llamenle y diganle que por qué diablos no nos cumple con el convenio que nosotros hemos firmado y que por lo menos se dignan en mandarnos una máquina más para que el trabajo de esta mujer por lo menos en algo se vea. Porque con una máquina así no se puede.